Música Música ¿Qué es lo que está pasando en el barrio? ¿Qué haces? ¿Dónde están en realidad? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Si, estamos en realidad. Notímos, vamos a ver en el tiempo. ¡No, vamos a ver en realidad! ¿Dónde estamos? ¡Eres vamos a ir a lavar! ¡No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.